hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos log déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven ya no he cambiado del equipo desde el anterior capítulo porque estaba en medio del bosque cuando vaya a llegar a ciudad porcelana voy a ir cambiando de equipo y tenemos un objeto y tenemos la semilla milagro el cual funciona muy bien para los tipos planta que no se me olvide el saori vamos a equipar a buscar a equipar bueno estaba pensando en equipar una semilla milagro a el lucio oa miguel a miguel le vendría más que bien la semilla milagro porque porque él posiblemente le saque más provecho a una valla que a la semilla milagro por su habilidad gula y nos vamos destino destino vamos a este lugar que nada más y nada menos que el puente saeta creo no sé cómo se llamaría ese puente atacar primero y tenemos la garra rápida un objeto un objeto un objeto un objeto si es un objeto de hacks listo si es el puente saeta exactamente casi ni me acordaba Vaya música que se escucha El puente va como en espiral Parece en espiral Hay que admitir que es cierto Y mira que perspectiva Ahí parece como si nos hicieran pequeñitos Lo que me encanta de ese juego es que hay veces que cambia las perspectivas Que no solamente se enfoca en una sola perspectiva Sino que puede variar las perspectivas Eso es lo bueno que tiene Buena suerte Y ya vemos la bajada hacia ciudad porcelana El lugar donde habrá el siguiente gimnasio Pero es posible que no vaya a tener una batalla de gimnasio como tal Sí Y por cierto Lo de la región de Terceira en parte Se parece un poco a Nueva York Esta parece Nueva York Especialmente la ciudad porcelana Especialmente la ciudad porcelana Y hablamos con el científico Para que nos dé algún objeto Paséis Mismamente Y tenemos la piedra hoja Pero no la voy a usar ahorita Y listo Como en todo el mundo La mayor parte de la gente se preocupa por sí misma Pues sí Muy ocupado Voy a ir A la compañía de batalla Pero antes Voy a ir a curar a mis Pokémon Ah, aquí hay alguien que ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea ¿Sabes lo que es Geonet? Por supuesto Anda, sí conoces Geonet Muy bien Deja que te enseñe algo Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Cuando usas Geonet Queda registrada la ubicación donde la accedes Y vámonos a curar Y nos vemos ahora Nos vemos luego Ya hemos regresado Y en el equipo Ya Voy a mostrarles Qué cambio en el equipo Como lo ven Aquí está Daniela Mister Emeo Y Garbicetena Y Casualmente En los últimos En las últimas posiciones En el equipo Y listo Miguel no ha sido cambiado Y ahora sí Nos vamos a la compañía de batalla Ya verán por qué Esto parece Nueva York Más bien Muy bueno Pues sí Quién sabe Las batallas Este Bueno Las batallas Son Son impredecibles Pueden ser Impredecibles Y tenemos un Conserje La gente que trabaja En este edificio No lucha con palabras Sino con Pokémon Si vas a subir A alguna De las plantas Te recomiendo Que tengas Mucho cuidado Esto me suena Desafío Detrás Todas Y por supuesto Que lo voy a aceptar Pues sí La espabila Puede Causar mucho daño Y despertar Los Pokémon Dormidos Y despertarlos Casi El mismo Efecto Que el estímulo Pero con La parálisis Y listo Nos enfrentamos Estamos en la Compañía de batalla Te doy la bienvenida A la compañía de batalla Ya que has venido Aquí Imagino que querrás Combatir Por supuesto Y no acepto No por respuesta Ya dije Que por supuesto Que sí Para eso vine ¿No? ¿Nos ven? Paula Saca A Herbias Y Es una pena Que Willy Ya se haya ido Al PC Pero bueno No pasa nada Vamos a Cambiar Mismamente Vamos a ver Que Pokémon Uy Eso es Muy Eso Me vuelan Problemas De todas Todas Vamos a Atacar Con Dispar Con Picadura De insecto Y ya Ese Herbias Miedo Me da Porque Con un derribo Puede acabar Con Con Cualquiera De mis Pokémon Como no Tiene batalla No Y listo Voy a Colocar A Ganondorf Y Y God Y Ganamos Si. Bueno... Uy, mira... Al pobre de Miguel cómo le ha ido. Vamos a curar un poquito... como me da pereza ir al centro pokemon mejor curo al estás visitando la compañía o acaso venía entrenar a tu equipo para pokemon sea lo que sea gracias por venir te doy esto como agradecimiento y tenemos de los bols así para ahorrarme las molestias del bueno para debilitarlo y turno bols para los pokemon que se curan constantemente no se han atrapar fácilmente las velo bols facilitan la captura de un pokemon si las usa al principio del combate en cuanto antes la utilices tendrá más posibilidades de atraparlo pero por el contrario las turno bols son más eficaces cuando las se prolongue el combate pensándolo bien mejor me voy a salir de ahí bueno sé que me estoy mejor sigo para eso vine no y listo basta con decir que soy científico para que la gente me tome por un tipo serio cosas que pasan no cree ritter saca roja en rola y yo saco a eso es malo mejor cambio si por qué no el lucio x adelante bueno al menos se protege de la parte para la parte especial así que no hay problema vamos a usar látigo sepa mira que defensa uy es un crítico podría acabar con cualquiera de mis pokemon así que voy a curar y listo vamos vamos que vamos espero que en esta no va a ser mi pérdida mi primera pérdida vamos a tirarle drenadora uy ese ron en rola va a ser muy pesado uy casi voy a curarme mientras las drenadoras hacen el trabajo qué oponente más difícil pero bueno y listo vamos a intentar vamos a usar látigo sepa vamos a intentar atacar con látigo sepa y acabamos con roja en rola vamos a intentar atacar con látigo sepa por poco y pierdo la de lucio y richard cae no no puede ser he perdido mejor bueno sigo luchando y listo los empresarios se saludan intercambiando tarjetas de visita los entrenadores se saludan compartiendo con sus pokemon vamos a luchar contra esos empresarios empresario helario saca basculin son como los magikars de esta región desde celia pero no pero tienen buen ataque pero no hay que subestimarlos hoja afilada y casi derrotamos a basculin guardia baja y hoja afilada y ya está derrotamos a basculin y ganamos nivel miguel gana nivel y saca basculin de nuevo hmm ese rogen rola me dejó entre la espada y la pared no dio crítico voy a curar por si las moscas uy por desgracia no tengo nada para curar así que vamos a atacar vamos a hacerlo todo ah y perdí a miguel uy mi primera pérdida vamos a sacar a Daniela es una pena que pena que ese fue mi primera pérdida y vamos a atacar con bueno como ataca de pérdida y yo ataco con persecución y listo Daniela aumentó de nivel si eh no sé voy a colocar a el lucio vamos a tirar látigo sepa espero no perder a el lucio como perdía a miguel y voy a colocar a mister no a no a mister o más bien no voy a cometer el mismo error que con miguel y listo vamos a tirar rayo confuso para que se hiera a sí mismo eso es malo y vamos a atacar con corte a ver si se hiera a sí mismo no vaya suerte la mía hoy la suerte no decidió sonreír y después de eso perdí a mi a miguel una pena lo ocurrido y ganamos a el adió impresionante saludo quiero decir impresionante equipo pokemon y listo y lo que quería daniela está evolucionando es una lástima que ya no pueda evolucionar a miguel porque lo perdí y listo y casi pierdo de lucio y daniela evolucionó a la ipad y y listo parece que hoy no no me no me fue tan bien en las batallas vamos a ir al centro pokemon y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta y acá abajo si es la primera vez que subes mi video suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau